¿Dónde estás y con quién estás? Si te encontraste, un nuevo amor, te felicito, a ti la vida te sonrió, pero sin embargo a mí siempre me falló. ¿Dónde estás? Mi corazón lo pregunta cada instante. Mi corazón por tu recuerdo aún la tengo, porque tú fuiste la razón de mi existencia, porque vivir sin ti no vale la pena. ¿Eres feliz? Es la pregunta que a diario ladra en mi corazón. Y es que esa pregunta nací, ¿por qué te digo mal? Preguntas mi nombre en la calle pidiendo regresar. Y a mí me pasa igual que a ti, pago en las noches por esos lugares donde escondíamos nuestro amor. Y ya ves, yo no te fallé, te alejaste y solo dejaste residuos de ayer. ¿Eres feliz? Es la pregunta que a diario ladra en mi corazón. Y es que esa pregunta nací, ¿por qué te digo mal? ¿Y ya ves? ¿Y ya ves? ¿Por qué te digo mal? Y ya ves, yo no te fallé. ¿Y ya ves, yo no te fallé? Te alejaste y solo dejaste residuos del ayer Te alejaste y solo dejaste residuos del ayer Te alejaste y solo dejaste residuo